Que hay amigos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a continuar trabajando aquí en el cableado de la combi de leo esto va a ser parte 2 en lo que es la cuestión del cableado me he podido hacer de unos cables que comparten el mismo código de colores que los que tengo en el cableado que mostré en el vídeo pasado estos vídeos los saqué de este bochito que se ve aquí y de un bochito que tengo acá arriba prácticamente ese cableado estaba en malas condiciones había muchas partes donde estaba quemado entonces nos dimos a la tarea de quitarle el cableado completamente porque a estos dos de aquí les vamos a estar corriendo cableado completamente nuevo entonces no me gusta tirar cables así nada más a la basura lo que hice es que agarré esos cableados los abrí y empecé a revisar los cables que estaban en buenas condiciones para mi suerte los cables que no estaban dañados de ninguna manera son exactamente los que ocupamos para esta combi para los que revisan los comentarios en el vídeo pasado nuestro compañero bocho talacha nos hizo la observación que el código de colores de la combi a comparación con el del bocho es básicamente lo mismo entonces pues gracias a ello dije ah pues tengo dos cableados ahí que no estoy usando los voy a agarrar y saqué bastante cable de ahí lo único que me hace falta para este cableado es extenderlos como unos 3 o 4 pies quiero pensar y pues me salió un poquito más que eso para cada uno de los cables por ahorita la meta aunque sea es correr lo que son los cables hacia el arranque y los que van para el motor no me va a preocupar tanto para las luces ahorita porque no tenemos los switches de las direccionales ni tenemos los de las altas ni las bajas ni nada de eso entonces esperemos que en este vídeo podamos aunque sea cablear esos la manera en la que yo voy a estar juntando estos cables es que en vez de estar pelando los cables enrollándolos y pues tapándolos con tape no me gusta mucho hacer eso porque no es una conexión tan permanente que digamos además pues se queda expuesta a los elementos y este mismo cable se puede empezar a corroer le va a tener sarro y pues no van a funcionar de la manera correcta lo que yo hago es que uso cautín y estaño para soldar los cables con la ayuda de termofil entonces ahora si compañeros vamos a empezar con el vídeo y pues a ver que tal nos va ok miren aquí ya tengo más o menos todo puesto como lo vamos a trabajar con ello aquí están los cables aquí tengo mis pinzitas para sujetar y aquí tengo todos estos cables que concuerdan con estos cables de aquí estos son los cables con los que vamos a estar trabajando y pues básicamente tenemos que empezar a pelar soldar y ponerle termofil ok amigos aquí ya estamos un buen rato después ya terminé de soldar todos estos cables miren como quedaron ahí está ya están todos bien soldados ahora nada más tengo que proceder a poner el termofil ahora para los que se preguntan cómo es que yo sueldo mis cables miren déjenles muestro lo que yo hago es lo siguiente miren pelo dos cables más o menos a esta distancia después los cruzo dejando poquito de espacio en la parte inferior de donde queda el plástico aquí procedo a hacer como un tipo cruz y esto lo enrollo hasta que llegue aquí miren miren ya ven cómo quedó se ve una unión mecánicamente muy buena si aguanta suficiente fuerza entonces ya nomás lo que hago es que le pongo un poquito de pasta y ya lo soldo con estaño así es como soldé todos esos cables miren quedó bien parejito esa unión y pues ahí nomás se los quería mostrar a los que estaban con la pregunta pero bueno volviendo aquí al tema inicial ahora nada más tenemos que pasar a ponerle termofil a cada uno de estos voy a tomar un pedazo de mi termofil supongamos algo así lo vamos a poner sobre esto aquí y nada más lo que se hace es que se aplica calor pueden usar el mismo cautín o pueden usar un encendedor o algo así yo siempre batallo con encendedores porque se me pierden a cada rato aquí tengo mi entorchita con esto lo voy a estar haciendo nada más la vamos con cuidado y listo ya quedó hacemos lo mismo con los demás cables un poco de termofil ya que está puesto nada más lo calentamos y listo entonces voy a hacer lo mismo con todos y cada uno de estos y ahorita vuelvo con ustedes ok compañeros miren aquí ya terminamos de ponerle termofil a todos ya tenemos un buen sello lamentablemente a estos dos si tuve que usar cinta aislante y la razón de ello es porque no tengo un termofil que sea tan grande para que cupiera pues sobre este mismo cable quiero destacar que este cable es como calibre 12 ya que es este el que le lleva la corriente a todo lo que es el panel de fusibles y este es el que lleva el de la marcha entonces si tienen que ser de buen calibre deben fuera todos estos están bien ahora lo que tengo que hacer es que todas estas etiquetas las tengo que pasar al final de cada uno de los cables y voy a proceder a entipar toda esta parte de aquí para asegurarnos que no les va a entrar nada de agua todo esto va a quedar así tapado ok amigos ya me salte la parte que nadie quiere ver que es cuando me estoy arrastrando abajo de la combi así batallé un poco en correr los cables pues porque hay algunos cables que tuve que sacar del montoncito como los que van al arranque y todo pero miren dejen les muestro lo que tengo ahorita como pueden ver ya no tengo el cable aquí en el piso porque ya lo corrí por abajo y vamos a meternos por aquí de hecho por aquí está saliendo está saliendo por este pequeño agujero de ahí le puse una gomita y todos estos cables ya son los que vienen aquí a las luces los que vienen a la bobina y entre otros entonces si nos vamos aquí abajo a la parte de la combi miren este es el montón de cables que viene desde nuestra parte de enfrente que está pasando por aquí hasta llegar a esta parte de aquí tenemos estos dos cables este rojo con blanco se va a conectar aquí mismo donde está el que va la batería y el rojo con negro se va a conectar a esta pequeña pestañita de aquí esta es la que va a activar nuestra señal de arranque entonces nada más voy a tener que recortar estos para hacer que lleguen aquí y después de eso básicamente aquí para hacer que arranque el carro ya va a quedar listo miren aquí antes de salirme quiero mostrarles algo más en esta parte de aquí es donde ya entran a lo que es el compartimiento del motor entonces estos dos cables que son los que van para el arranque los voy a pasar por este tubito que ya está aquí este tubito de aquí no es más que un pedazo de manguera pero nos está ayudando a proteger los cables que no se vayan a dañar con la orilla del agujero este y va a terminar haciendo un corto entonces al momento de pasarlos por aquí ya tenemos más acceso a nuestro arranque entonces básicamente así es como va a quedar y ahora sí vamos para afuera de aquí adentro así es como quedó miren ya viene todo nuestro voltito de cables y al parecer a como los dejamos es más que suficiente lo único es que tengo una lista se las voy a estar dejando aquí para que la puedan ver para que es cada uno de estos cables y así ya podemos empezar a conectar las luces y ahora sí podemos echar a andar este motorcito 2000 miren nada más hace tiempo que no lo veían entonces ahorita voy a ver unas cosillas aquí y ahorita vuelvo con ustedes saben que amigos me acabo de dar cuenta que va a haber cambio de planes y esto es porque esta terminal que quería usar a ver esta de aquí si funciona le cabe el cable y todo pero esta parte de aquí está muy pequeña para ponerle el arranque así que voy a tener que ir a conseguir unas más grandes no importa pero vamos a tener que dejar para otro video pero lo que sí vamos a hacer ahorita es instalar esta que es la señal de activación para el arranque y pues esta va en la pequeña pestañita del mismo esto también es muy sencillo ahí está compañeros nada más los enrollamos poquito ponemos nuestro terminal y lo encrimpamos ahí está nuestro terminal quedó bien puesta ahora vamos a proceder a instalarlo a ver como les digo este es el que va aquí listo miren aquí es por donde tenía planeado pasar la otra terminal pero nuevamente me di cuenta que no cabe voy a tener que conseguir una más grande ya ven está muy pequeña y puedo intentar hacer este agujero más grande pero ya va a quedar muy delgado y pues va a perder su función entonces nada más voy a tener que conseguir una más grande ni modo pero bueno ya quedó aquí esta parte este ya está conectado directamente a nuestro switch y esto es lo que nos va a activar el arranque nuevamente este es el cable que va hacia batería y este cable rojo con blanco va a quedar aquí más o menos entonces ya habiendo hecho eso prácticamente ya le podemos dar arranque pero no estamos listos todavía miren este cablecito de aquí café este es el medidor de la gasolina este viene desde el flotador entonces vamos a tener que pasar este por nuestro conjunto de cables que pasamos por ahí para que lo podamos conectar ok amigos miren esto es lo que tenemos ya aquí adentro del motor como se puede ver claramente de ahí están saliendo nuestros cables esto ya es el conjunto de todos los cables que pues van a estar aquí en el motor este cable negro que tengo aparte es el que va a ser para la bobina ahorita tengo aquí una tablita ahorita se las pongo aquí en pantalla para que la puedan ver esa tablita más que nada es a como yo identifique los cables y pues lo que voy a hacer ahorita es voy a empezar a correrlos este cable negro nuevamente siendo para la bobina lo voy a pasar por aquí lo voy a acomodar con los cables de las bujías para poder moverlos para acá y ya al llegar aquí al distribuidor pues del distribuidor están saliendo sus cables lo voy a juntar aquí para traerlo a este lado de la bobina este es el positivo se salió por ahorita y negativo hasta arriba tenemos que conectar ese cable aquí y pues más o menos ya como les dije lo vamos a correr por acá atrás para que llegue aquí así obviamente esto pues se va a estar escondiendo para que no se vea tan feo y en esta parte de aquí pues tenemos que empezar a identificar que cables se van a ir del lado izquierdo del motor y que lado se van a quedar aquí del lado derecho lo bueno es que en esta parte de arriba no se va a alcanzar a apreciar pero en esta parte de atrás hay unas pestañitas y en estas pestañitas pues ya puedo acomodar unos cables para mandarlos hasta allá y ya de ahí pues nada más lo conectamos a lo que son las direccionales y la calavera de aquel lado básicamente de este lado no hay mucho que se tenga que hacer casi todos de este lado de aquí entonces nuevamente nada más tengo que extender estos cables poquito más si es necesario y por ahorita que les andaba hablando aquí del cable de la bobina me di cuenta que los cables estos están muy feos a ver de hecho están como que enteipados quien sabe por qué razón y tienen bastante juego miren que feos están entonces lo que voy a hacer es que los voy a cortar les voy a poner terminales nuevas para que los podamos tener aquí nuevamente negativo va en la parte de arriba y positivo en la parte de abajo ya quedó compañeros y eso va a ser todo por el video de hoy espero les haya gustado me alegra el saber que ya hemos podido extender esos cables y ahora si los tenemos más o menos en donde tienen que ir la gran mayoría de los cables ya están en el compartimiento del motor nada más es cuestión de extender los cables poquito más poner esos terminales y ponerlos donde tienen que ir esperemos en el siguiente video ya podamos poner las luces las calaveras y conectar los otros accesorios también quiero a ver si es posible en el siguiente video ya poder conectar bien la marcha para que eso ya quede listo y pues parece que no hicimos mucho pero la verdad es que si tomó mucho tiempo la soldada el poder mover los cables en donde tienen que ir y asegurarnos que con el tiempo no se vayan a dañar con el metal que los vaya a desgastar el aislante y vaya a ser un corto todo está bien pensado en esto si te gustó el video por favor deja tu like considera suscribirte a este canal porque vienen muchas más cosas para la combi y para el bochito que tengo acá atrás sigue mis redes sociales para que estés al pendiente de las cosas que tengo planeadas hacer y al igual que siempre compañeros no dejen que nadie les diga que no puedan bye no dejen que nadie